Hola querida prima Cristina, ya que no vamos a poder estar presente en este hermoso día en el que festejas tus 70 primeros años, quería hacerte llegar mi saludo y de mi familia desde acá, desde Concepción, Tucumán, y a la par me viene a la mente esos momentos lindos que pasábamos cuando vacacionábamos con toda la familia junta, en La Paloma creo que era, y esa obra de teatro, nunca me lo olvido, donde participaste vos, mi hermana, mis primos, todos juntos, como se mataban de risa todos. Quería decirte que para mí siempre fuiste, junto con Víctor Hugo, un ejemplo de padre, supieron llevar adelante todas las vicisitudes, problemas que se le presentaron, saliendo airoso en todo ello. Víctor Hugo debe estar muy contento desde arriba, viendo lo que lograste con todos tus hijos, con nietos, y hoy tenés este presente donde te encontrarás reunido con toda tu familia. Te podés sentir orgullosa de todo ello. Entonces, nada más Cristina, un abrazo, y que pase una hermosa velada junto con todos tus seres queridos. Un abrazo enorme. Chao.